Ya sé que las palabras se las lleva el viento Que por las veces que he mentido es muy difícil que hoy creas en mí Quien no se ha equivocado y por error ha herido un corazón Pues que tire la primera piedra esta noche me arrodillo por tu amor Perdón, fallé y no fue esa mi intención Por unas noches de aventura hay un dilema entre tú y yo Infiel, lentamente me consumo y el dolor Que me apaguen tus rayos y te miento arrepentido en mi interior No soy aquella niña la que ayer robaste un beso El arco iris que alumbraba mis mañanas ha perdido su color Cuando se pierde la confianza de quien amas ya no hay nada, no hay razón Por continuar esa novela si el guión se trata de traición Perdón, perdón de que no me vas a convencer Por tantas noches de amargura la soledad en mi habitación Me fuiste infiel, no te hagas el loco la víctima Soy yo que me parte un rayo si te perdono a dolor No te alejes de mí Mi corazoncito palpita sin ti Demasiado sin sabores Voy en búsqueda de amores lejos de ti Necesito un nuevo amor y compasión Que me cure la herida y el dolor Renuncio a tu abandono en este mundo Quiero solo sin tu amor Apunta pero no dispares No, no, no me desampares Lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso Siempre me divises eso Pero ya el daño está hecho Ay, 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 ay Ay, 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 apúntate pero no dispares No, no, no me desampares, lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso siempre me dices eso Pero ya el daño está hecho Apunta pero no dispares No, no, no me desampares, lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso siempre me dices eso Pero ya el daño está hecho ¡Suscríbete! 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 Gracias.